Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, un joven se debate entre la vida y la muerte tras recibir cuatro estocadas en un hecho ocurrido la tarde de este domingo en la comunidad del municipio de Sabanayegua, en Asua. Le faltó poco para matarlo, claro, porque tiene una herida en el abdomen y le perforó los intestinos en tres partes. La víctima es el joven Silfredo Silvestre, residente en Sabanayegua. El mismo se encuentra hospitalizando en el Hospital Regional Taiwán, en estado crítico. Porque la operación que le hicieron fue de ahí a ahí. Fue una operación tres en una, que eso le ocupó los intestinos, eso fue la barriga entera que tuvieron que dejarle. Bueno, no está bien porque lo que hizo fue un crimen que hizo el muchacho indefenso porque fue que ellos como que discutieron, él le pidió una cerveza, según pues ya no estaba. El padre del joven herido que se debate entre la vida y la muerte, acudió la mañana de hoy a la policía y narró la forma como su hijo fue atacado a apuñaladas. Y quiso arrebatarle la cerveza a la fuerza. Como el hijo mío se opuso, me dijeron que se dieron un par de trompas. Luego, como 15 minutos después, él pasó para atrás del colmado del examen y de allá para acá vino con el cuchillo. Por este hecho, las autoridades policiales mantienen detenido a un joven solo identificado como Kendrick y según han manifestado, será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias.